Oye mami Más bella que el cielo es Más dulce que el café En tu boca cañita Eso es lo que a mi me tiene Sin mirar a otras mujeres Enviándole margaritas Desde que la conocí En su cuerpo descubrí Tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina Tanto que no te imagina Ese amor que ya resulta Tiene sus ojitos Y su miradita Tiene una boquita Debes ser su beso Y su cinturita Tiene su pierna o tabomba Mueve la cadera Si llego a tenerla Bomba, bomba, bomba mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano Es si yo pudiera tenerla Mueve la cadera Y tu cinturita Tiene su soazo Tiene su boquita Debes ser su besos Con polvo de azúcar Y si yo pudiera tenerla Porque ella me gusta Bomba, bomba, bomba mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Tiene su boquita Y una miradita Tiene su piernota Y su perpecito Quisiera tenerla Para acariciarla Quisiera besarla Quisiera besarla Quisiera besarla Quisiera mirarla Porque yo la quiero Porque yo la adoro Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Tiene sus ojitos Y su miradita Tiene su boquita Te besa sus besos Y su cinturita Mueve la cadera Cuando yo la miro Me pongo nervioso Y si tu la miras Me pongo celoso Puede ser su beso Como pan de azúcar Tiene su solito Y una miradita Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Hey, chao